La arquera mexicana Alejandra Valencia no logró conseguir la que hubiera sido la primera medalla para México en estos Juegos Olímpicos, luego de caer ante la coreana Kibo Bae. Valencia finalizó en la cuarta posición tras perder por marcador de 6 a 4. La joven de 21 años se mostró bien en los cuartos de final. Sin embargo, no pudo vencer a la alemana Lisa Hunru en semifinales. En un encuentro cerrado por el tercer lugar, la coreana Kibo Bae finalmente se impuso. Notimex.